Te dedicas a la educación, eres formador, educando, docente, lo que seas. Cuentas con dos días en tu vida, haces taller. De verdad, no te vas a arrepentir, te lo vas a pasar bien, te vas a divertir, vas a disfrutar y sobre todo, sobre todo, vas a aprender un montón y te va a ser útil para tus formaciones. No lo pienses más y hazlo.